Hola amigos de YouTube, muy buenos días, y hoy ando por aquí haciendo Hotcase, porque hoy es domingo, dominguito familiar, aparte de dominguito familiar es día de San Valentín, así que sí, por eso ando haciendo esto el día de hoy, para consentir a los muchachos. Ya Patricio y mi esposo se fueron a trabajar muy temprano, pero ya vienen en camino y me habló Pato, que si ya estaban los Hotcase, yo me vengo parando, así que sí, ahorita vamos a hacer esto, Hotcaseitos para que desayunen. Ah, sí, y ya Luchi me está lavando los sartenes, porque no hay sartén limpio. Ya están almorzando, desayunando, ya llegó el, mira ya le ganaste a Toby, Toby le estamos gritando y me escucha, ya le ganaste para desayunar y ya fuiste a chambear también. Esta, voy a chambear, fuiste a chambear, ¿no? No se pudo salir nada. ¿Por qué? Que nos lavamos. Híjole. Y aquí estoy haciendo de almorzario, todavía no acabamos con los Hotcakes, voy a hacer este chorizo, lo tenía en el refi, voy a hacer porque hay trabajador allá abajo, o sea hay, no miren mi estufa, no miren mi estufa. Hay trabajador ahí, este, ¿cómo les dijeran? Sí, están trabajando con el taller, se les da de almorzar y de comer. Y aquí tengo el picadero de los Hotcakes, le estuvimos gritando a Toby, pero no escuchaba de tener los audífonos en las orejas. Hay que vea, no está comiendo. Ahorita va a bajar, que ya quiere, y yo ya tengo las hornillas ocupadas. Perdón, la movedera. Ya los frijoles son los últimos que tengo, tengo que poner más para mañana. De este frijol rojito está bien sabroso este frijol. ¿Ya están desayunando sin nosotros? Yo te dije en la hace rato. ¿No es tu problema? Ahorita falta papá todavía. ¿Quemadito o algo así? No hay nada. Ni quemadito. Ni quemadito, ni nada. ¿Tenemos un parqueño con frijoles? Ok, con frijoles no. Échale, busca salsa en el refri y échale. Creo que no hay nada. Sí, por ahí hay una verde, creo. Hay salsa verde. Ya desayunando. Y feliz día del amor y la amistad, babies. Feliz día. Feliz día del amor y la amistad, baby. La baby aquella que está allá. Por eso los hot cakes de por el día del amor y la amistad, ya saben que es cada cumpleaños o cada fiesta festiva. Cada festividad. Como cuando está barata la harina. Cuando está barata la harina. Como la vez pasada. Estaba buena esa, ¿verdad? Vamos a comer, pues. Vamos a desayunar hot cakes. Y con mi tacita de amor. Ese también fue un... Ah, este fue tu regalo del año pasado, ¿no? Esa taza que estás tomando. Esa y esta también. Las dos te las he dado yo. Déjame. Tobías, Tobías. Déjame dejarme ir listo aquí. Acuérdate. Paquete de listo. Yo pensé que estaba en el balanzán, ¿por qué? No dejaba el balanzán. Yo nunca he visto paquetes de discos aquí. Todavía no lo llevo para abajo y no lo he visto. ¿Te lo robaron ese día del celular? Una más. Diez. Ah, pena. Ya no más. Eso. Me dejaron aquí sola. Dice que la última que termina de comer levanta. Pues esa soy yo. Así que vamos a levantar aquí. Y ahorita platicamos, ¿sale? Voy a levantar los trastes. Voy a poner frijoles porque no hay. Ya mi esposa aquí ya me barrió. Se llevó la basura a tirar. Ya está todo limpio aquí el patio. Lo bueno. No más aquí hay un poco de reguero, pero es mínimo. Ya no es mucho. Es poquito. Ahorita levanto. Ahorita los veo. No, que no he encontrado los frijoles. Estoy bien agachada ahí. Es el frijolito. Es el que ponen aquí. Mío, que este es el fierro viejo, el que se oye. Voy a escoger los frijolitos porque les digo que hay trabajadores. Y este frijol es de aquí de la montaña. Es así como rojito. Pero trae mucha, pues trae piedritas, trae basura de donde lo sacan. Como creo que lo ponen a secar. Bueno, los que son de aquí me van a corregir porque yo he visto que lo ponen a secar en una como ayate. Que es como una, de esa bolsa de mandado. El ayate, la que tiene bocitos así como, como tipo así pues, pero de pelo. Y lo ponen a secar ahí abajo, ¿no? Y ya cuando está seco, pues ya lo empiezan a desgranar o algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así, no sé. A pelar así como el ejotito. El ejotito es el que ponen a secar y ya se pone así el frijol. Y este, como está en el piso, a ras de piso, pues, yo creo que de ahí pesca mucha piedra y mucha basura. Y por ejemplo, esta es la cáscara. La cáscara que trae el, el este, el frijol. Y ya no hay, sale bien bueno. Este frijol me lo trajo mi esposo. Este, dice que lo compró aquí arriba en una tienda. De acá arriba. Y este, y sale bien bueno. Y aquí este es el que se siembra acá. Aunque ese día en la horreira compré un kilo de frijol negro. Está 24 pesos. También está, está bueno. Y ahorita ya he hecho aquí cloro porque andan las moscas. Que Dios mío. Ayer grabé un video que lo verán ya la semana. Primeramente Dios. Y está la pinche mosca pa' ya ir pa' acá. Parece que le hablaron. Ven, te voy a grabar mosquita. No, hombre. Bien feo que me hicieron. Así que hay mis disculpas porque en las tomas sale una mosca. Una mosca pues que quiere ser youtuber. Ya saben, ¿no? Todo el mundo queremos ser famosos el día de hoy. Ay, hablando del día de hoy, qué bueno. Que me tocó hacer video el día de hoy. Dominguito familiar. Pero más que dominguito familiar es día de San Valentín. Así que muchas felicidades a todos y cada uno de mis amigos de aquí de YouTube. Verdad, los que día tras día o vídeo tras vídeo no se lo pierden. Muchas gracias para empezar por su apoyo. Y otra pues porque hoy es día de San Valentín. Pues mis mejores deseos para ustedes. Les deseo que tengan mucha salud porque es lo que nos falta hoy en día. Si no están con su familia, con las personas con las que están a su alrededor. Hay que darle sobre todo mucho respeto, mucho cariño, ¿no? Porque a veces sí estamos tal vez solos, vivimos solos o trabajamos por allá solos. Y a veces con los compañeros andamos peleando. Inclusive aquí en la misma casa a veces nos andamos desgreñando por una cosa que por otra. Y así, ¿no? Pero no hay que dar mucho cariño, mucho cariño entre nosotros. Y con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestros hijos. Porque a veces sí, este... Por ejemplo, yo no. Que tengo un carácter de la piznada. Dice que las personas que se ríen mucho tienen un carácter fregado. Pues creo que sí, tienen razón. Y yo a veces, este, eso de que me voltee la cara, que diga, ven, vamos a hacer esto. O hazme esto y me hagan así. Y yo, ay, estoy que reviento. Y ahorita con mis dolores, que discúlpenme que cada rato hablo con mis dolores. Pero es la realidad de mi vida, es la realidad de ahorita. Y este, y que me hagan así, me volteen la cara y pues nomás no. Y ya no me digo, ya déjalo, yo lo hago sola, hombre, qué tanto. Y sí, eso está mal. Eso está mal de parte mía. Y pues sí, no tener tolerancia. Porque a los adolescentes que les gusta estar haciendo que hacerlo. Ellos quisieran estar con su celular todo el día descansando igual que uno, ¿no? Pero pues no se puede. Hay que hacer, hay cosas que hacer. Y pues a veces todo yo lo puedo hacer. Y es ahí donde los meto. Y así como que se sacan de onda. Pero pues ya he hablado con ellos. No que se pongan bien, pues, porque yo no estoy bien. Si imagina, me pongo a lavar trastas y me pongo a barrer. Y me fiego acá a la cadera, a la columna. Y luego ando con mis dolores que ya quiero llorar. ¿Sí? Y ese es el asunto, pues. Tener tolerancia en ese sentido. Y este, y amar mucho, dar mucho, mucho amor. Y como en el video que ayer les decía que les grabé, que van a ver en la semana. Pues les decía, pues, primero hay que amarnos a nosotros mismos para poder dar ese amor a los demás. Porque a veces andamos bien amargados. Ya sea por enfermedad o por cualquier otra cosa. Y ahí. Esa vez es que ni nos calienta el sol. Y nos pasamos a traer a los demás entre las patas. Y eso no está bien. Pues, hablando de mis dolores, le quiero mandar un saludo muy grande a Doña Miriam. Doña Miriam, sé que no se pierde en mis videos. Así que muchas gracias, muchas gracias para empezar por su apoyo. Y ese día que yo estaba diciendo que andaba mal del nervio asiático, me marcó. Yo creo que en cuanto vio el video me marcó y me dijo, ay, Doña Liz, ¿cómo cree que anda sufriendo? Me recomendó un doctor, un giropráctico, que imagino que como que soba o da terapias. Y que a su prima le ayudó bastante. A su prima ya casi no caminaba, dice que no subía grada, sentía la pierna muy débil. Era el nervio, más que el nervio era una caída que ella tuvo. Me estaba explicando. Y me pasó su número y todo. También me pasó una imagen que desde la otra vez me pasó una imagen de que regalan prótesis para lo de mi mano. Y este, y yo no lo, este, ay, espérenme, espérenme, espérenme. Estoy viendo esta cosa. Estaba hirviendo. Este, y yo no le, este, se me borró. Con eso que siempre ando peleando con el espacio del celular, ya saben pues, los videos y eso. Y se me borró y ya me la pasó mero ese día. Era 10 de febrero, sí, eso hace cuatro días, ¿no? Hace cuatro o cinco días. Este, y ese día se terminaba, o sea, era desde noviembre hasta febrero para meter los papeles. Y van a juntar a todos los del estado de Gabriela un chimpancinco, que es la capital del estado. Y ahí van a regalar las prótesis. Y pues, sí, oigan, mira, metí mis papeles y me contestaron. Metí lo que es mi credencial y un, este, recibo de luz, pues, algo así de... ¿Cómo le dicen a eso? Ay, por aquí se los dejo. Y, este, y querían esos papeles y cuánto medía de mi muñón al codo. Mi muñón al codo. Y ya lo medí y mandé eso y ya me dijeron que si faltaba algún dato que luego me van a marcar, pero que ya la van a entregar, no en abril. Pensaba en entregarla en abril, la, ahora sí que la prótesis, pero no. Este, va a ser hasta agosto por lo de la pandemia. Y pues, ya tengo una, una esperancita por ahí, no, que me van a regalar una prótesis porque es totalmente gratis y eso, no, es una ayudadota, es una ayudadota porque, pues, la que yo coticé, pues, valía un buen de, un buen de dinerito. Y pues, es cuestión nomás de recogerla aquí a la capital del estado, que está como a cuatro, cinco horas, ¿verdad? De aquí de, de Tlapa a, a Chictán, cinco. Pero esperemos en Dios, pues, que en agosto esté un poquito más desahogado después de la pandemia. Esperemos tener vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, digo, si no, ahí se va a quedar la prótesis y dice, ve, ¿quién sabe dónde anda? Esperemos en Dios que no, ¿verdad? Que todo esté bien para esa época. Y pues, sí, un saludote, doña Miriam, muchas gracias y espero que se la haya pasado muy bien, que la papá chen ahí sus hijos y su esposo. Y pues, sí, vivimos en la misma ciudad, pero, pues, no nos podemos visitar por lo mismo, ¿eh? Por lo mismo de la pandemia. No es correcto andar de casa en casa, inclusive hasta con la familia. Sí, y pues, sí. Anoche estábamos viendo en Facebook con mi esposo, que no sé dónde había fiesta. Una boda y la fueron, aquí en Tlapa y la fueron a interrumpir. Los de la Guardia Nacional, Protección Civil, no sé qué, y que se desarme la fiesta, porque no deben de hacer fiesta, ¿no? Era una boda. Digo, ¡ay, qué feo! Pero ya era tarde, eran como las nueve, más o menos, porque ya mi esposo llegó, bueno, de hecho no salió, se vino a bañar, regresó a pagar allá abajo, y estuvo un rato allá abajo y ya se vino y vimos una película. En la noche nos adelantamos el día de San Valentín allá. Pero sí, hoy vamos a estar aquí, en la casa. Bueno, ahorita Pato y mi esposo se fueron a comprarse unos zapatos, el mercado nuevo para Patricio, pues, porque ahora tengo zapatos ni chancla. O sea, y Tobit, Tobit se fue a, este, a trabajar con su tío. Ya, Tobit ya es chalanga. No, es más que chalanga, es maestro Tobit, es maestro de herrería, la verdad. O sea, este chamaco se puede mantener con ese trabajo, ¿no? Y, y pues sí, ya es chófer, ya es maestro, que le pide la vida, ya sabe algún oficio, ya lo sabe. Gracias a Dios, ya sabe algún oficio, solo espero que Dios, pues, que sí estudien, ¿verdad? Que sí se preparen para la vida, porque también un oficio, aunque se gana, yo creo que hasta más que un profesional, ¿verdad? No sé, pues, este, es muy, este, un profesional me refiero a, por ejemplo, a un maestro, más de esta región en la montaña, como que no ganan bien, como que son mal pagados y eso no debe de ser así. Pero se cansan más, pues, los que tienen un oficio, como albañil, como herrero, como, este, carpintero, se cansan más. Tal vez cobran más, pero se cansan más, se desgasta más el cuerpo. Que tenía un oficio como, este, tenía una profesión, a eso me refiero, tenía una profesión. Así que sí, este, ahorita ellos están, bueno, Tobit se fue para allá, y Patricio se fue a comprar con su papá sus zapatos, con mi esposo, pues. Zapatos y chanclas, ¿sí? Ah, sí, y les estaba platicando, doña Miriam, que me recitó, que me recomendó más bien ese, ese doctor. Sí voy a ir, doña Miriam, sí voy a ir, pero, este, primero, dice mi esposo que vayamos a descartar eso, porque el doctor quiere descartar que haya tumores o una hernia en, este, en columna, para allá mandarme a fisioterapia o mandarme a, este, así, pues, a una soba o algo así, ¿no? Sí quiere descartar eso primero, y pues ya saben que yo soy la fabricante de tumores, así que esperemos en Dios que no sea eso y que sea algo sencillo. Y ya no los quiero aburrir con el tema de mi salud. Y pues nada más, amiguitos, vamos a andar por aquí, espero que se le hayan pasado muy, pero muy bien, ¿verdad? En este día, y que tengan un excelente inicio de semana, ¿no? Ya quince, lunes de quince, lunes de quincena, ¿verdad? Así que, ahí viene la lucha, córtamela ahí, lucha, que ya me llevé diez minutos, ¿verdad? Pero, hostia, me fui de compras. A ver, muéstrame qué trajiste. Primero sus chanclas, a ver. Después unos zapatos. A ver, a ver si. Oh, my God, ¿te compró un, dos pares? Uno. ¿Uno? ¿Y ese? Un de tu papá. A ver. ¿Eso sí te gusta? No los vas a dejar como los otros, ¿verdad? Sí me quedan, mejor dicho. Sí, ¿te quedan bien? Sí. ¿Y no te aprietan? No. A ver esos. Esos de tu papá. ¿En serio? ¿Se compró tenis? A ver, muéstrame. Pensé que te había comprado dos. ¿Y no quisiste uno de estos? No, no lo compró. ¿Eh? No lo compró. No, ya, ya. Oh, ya. Pero ya estás armado, ¿no? Ya. Con que te acomodes con esas, las botas, porque si no, vas a, este, ya luego no te las quieres poner, como las otras. Las botas, si ya antes no las vas a poner, ya todo y doscientos me voy a pedir. ¿Y pa? De abajo. ¿Te fue, pares? Ay, ¿ya dónde fue? Un de Dios. No, ahorita le hablo. Dice, ya me fui de compras. Y le hace así su carita. Ay, ya se compró tenis mi esposo. De que ya le hacen falta. Y aquí estoy, este, dándole. Ya vine a arreglar mi cama y me estoy dando una manita de gato para que mi esposo no me vea tan fea, ¿no? Yo ando a hablar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver. A ver tus tenis. ¿Cuáles son mis? Esos. Ahí están, pues. Yo como estoy haciendo, dándole una manita de gato para que no me veas tan fea. Mira. ¿Sí te quedaron? Sí, ves que tienen plástico para que no me quede. Uh, ah, no, pues sí. ¿Lo hubieras comprado unos así a pato? Pato no quiere ser pato. ¿No quiere? Digo que se los cambie si quiere. No, digo unos tenis para que se relaje. Porque eso es más que nada para la chamba, ¿no? Tengo por aquí, me he hecho una, como una manita de gato, dicen. O sea, paso de tigre. Ya que ando bien cholenga. Dios mío, yo hablando de eso hace rato y mis greñas por acá, así, ¿no? Es que es natural, es natural. Y ahorita estoy aquí tratando de picar cebolla para que este, mi esposo quiere huevo en torta con cebolla y chile verde, chile serrano, así. Así se lo comen. Así se lo comen todos, pues nos gusta mucho. Y queremos comprar un pollo como no tengo nada. Oye, es domingo. Ya, ¿saben, no? No tengo nada para dar de comer ni nada. Pero si compramos el pollo en la noche, no íbamos a comer. Pídale a papá, papá. Este, no íbamos a comer. Quieren pizza, comen estos niños por el día del amor y la amistad. Así que le vamos a hacer su gusto de pizza, pero, pues no se pueden dos veces comprar, ¿no? A veces, pero cuando hay, pero cuando no hay. O sea, ahorita vamos a comer huevito. Está lavando allá atrás. Mi esposa está lavando su suéter. Que dice que no lave. Tengo unos cuantos trapos de lavar a mano, pero, ay, en serio que el lavadero me llama. Me gusta lavar. Me gusta atender mi casa. Me encanta atender mi casa, pero, pues, con esto me da miedo. Este, ahorita ando bien, gracias a Dios. Me sale la sonrisa. Bien. No me sale a fuerza, así con un coro abocada. Este, y eso quiere, ahorita, voy a guisar el huevito. De ese pato. Este, veinte, veinte, pase, por favor. Este, veinte, veinte, pase, por favor. Seguro Carmen y mi esposa van a querer este. Fuego en torta con su chilito. Y este, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, no se puede, pues, comprar las dos cosas. O bien cena o bien comida. Y se me andan cayendo, se me andan moviendo. Esta cosa se desmaya cada rato. Y, ajá, y ya, ahorita. Voy a poner, alisar esto. Ya puse los frijoles. Miren, abro una puerta y se cae todo. Ahorita los veo. Un poco de carne enchilada que me trajo mis suegras ese día. Mis suegras estuvieron viniendo para acá. Bueno, solamente estuvieron un día. La verdad aquí. No quisieron tardar más tiempo. Y este. Porque ahí en la colonia, donde está, está feo el contagio. Y se venían para acá y me trajo harta carne enchilada y chorizo. Como ellos venden, lo que hago es este. Lo voy a poner aquí que se fría, que se fría bien. Y voy a batir el huevo y hacerlo hecho. Que quede así como hot cakes, ¿no? Ajá, y se estuvieron viniendo para acá. Bueno, nomás se vinieron un día. Pero ya es que no se hayan puesto. ¿Dónde vas, Ruka? Ahí está, vengo. Y les decía que se vinieron aquí unos días. Estuvieron aquí. Un día aquí con mi cuñado, otro día aquí conmigo. Y este. Antier también vinieron un rato. No quieren, este. Salir a su colonia. De hecho ahorita, pues, ven que es domingo familiar. No estamos yendo a misa. No. Suspendieron la misa ahí en la colonia donde íbamos. Pues ahí donde está el contagio duro. De hecho, estaba leyendo a mi esposo. Está bien fuerte en la región de la montaña. El contagio del COVID. Café. Me da tentación. ¿No? Y este. Y aquí estuvieron, ellos como ven en carne, este, trajeron harta carne. Trajeron carne enchilada y chorizo que tenían ahí en la casa. Y aquí hay todavía. En la mañana fue el chorizo que hice. También hay un pedajito de pechuga ahí de la dieta. Pues sí. Para no comprar ahorita. O no estar ahorita en comida. No. No. Se me quema, se me quema la cebolla. Por eso hay que cuidarnos mucho. Hay que tratar de no saber por qué. Les voy a hacer una gelatina Ahorita tengo gelatinas Ahí que he comprado Y no las he hecho Para comerlas al ratito Al ratito como postre Si es cierto Tengo para hacer pie Digo, flan, flan, flan Flan de gelatina Se medio quemó la cebolla A ver si me sale ahorita Que se cosa bien Y ya se voltea así Queda como una tortita Si le gusta a mi esposo Pues huele bien rico Y ya los frijoles Pues apenas Están queriendo cocer ¿Cuánto cojo? 20 pesos Tortilla Coca, coquita Con huevo Y salsa de molcajete ¿Qué más queremos? Salga, tal Nunca se me había pasado así Huevito Es bien que nada más Un cantito Nomás Si Pero si quiere más Al que le echen Pero si te pasas No le puedes quitar ¿Sabías eso? Ajá No De comer Y estoy asando Asando Digo yo Asando carne enchilada Para mí me gusta Dejarla así bien doradita No sé ustedes Como la coman Pero así me gusta Bien doradita Con sus tijolitos Para el trabajante Nosotros comimos huevos Que hemos comido Mucha carne Toda la semana Y así me gusta Dejarla bien doradita La carnita Platito Creo que va a comer Más rico que nosotros Mira Está bien Está bien Mira Ahorita buscando verdura De hecho hay una No Ya está muy sequita Nomás le saqué el ojito Este día tenemos Aquí en Tlapa De Comunpor Está el sol A todo lo que da Se los prometo O sea Ayer Ve que en ese día Había mucho humo Creo que dice mi esposo Que porque Este Allá por la concha Y en Toto Había incendios forestales Ayer hizo mucho aire Y a este Hoy amaneció el cielo así Ay mejor Mejor me subo arriba Para que vean mejor Porque aquí no ven nada Miren Así está el cielo azul Azul De nuestro querido Tlapa Sí Y este Ayer hizo mucho aire En la tarde Pero un aire Y hoy en la mañana También está corriendo aire Y así se ve Estos son los carros Que me hacen Harto ruido Allá va Son volteos Y así salen Miren Precioso que se ve En nuestro Tlapa Bien azul el cielo Ando por aquí abajo Estas florecitas No las compró Luchita Creo que nos compró Una cada quien Y ya no las dio Estas florecitas Tan preciosas Y aquí ando Voy a hacer una tarjeta Porque vamos a intercambiar Tarjeta De la gelatina Y El cambio de tarjeta Que a mí me tocó Luchita Le voy a hacer su tarjeta Con estas hojas Las únicas que tengo aquí en casa Acá abajo Porque Pues no este Para estar cómoda Porque no puedo escribir Es por si escribo Chueco ¿Verdad? Y Pues con esto pierdo A ver si me ven por ahí Ay Traigo las pinturas De su chico En el cuello Ay Me voy a horgar Horgar Me voy a horgar Me voy a horgar Y tengo esta No sé si me vean Porque la luz ya se nos fue Este Tengo esta hojita Y no sé qué hacer Obvio sé Qué palabras Le quiero decir Pero No sé cómo hacerla Entonces traje la pistola De silicón Esto normalmente Lo hacíamos nosotros Cada mes Este Teléfono está Medio loquito Digo que Este Se Se bota solo O sea Estoy Disque yo hablando Y se sale solito Digo que esto Regularmente lo hacíamos Cuando estábamos En la Casa Verde Decirnos Este Mandarnos Cartas O hacer intercambio De cartas Sobre todo Eso era Intercambio de cartas Porque siento Ahorita Pues que tenemos Los mensajes Y todo eso Pues podemos Decir cosas Que a lo mejor En persona No tenemos Las palabras Más porque Si somos chillones Y se nos va El este Las ideas O comenzamos A llorar Y se nos borra Todo En lo que queremos Decirle a la otra persona Así que regularmente Lo hacíamos Regularmente Lo hacíamos Cada mes Cuando estábamos En la Casa Verde Ahorita ya cambiaron Las cosas Casi no Este Ya no lo hemos hecho Pero eso es una buena costumbre Y hay que retomarla Así que ahorita Por ser el día Del amor y la amistad Pues dijimos Vamos a hacer Intercambio de cartas O de tarjeta ¿No? Así que pues Sí Este Eso es lo que estoy Haciendo ahorita O lo que voy a hacer Ahorita Y ya al ratito Los veo No Ya que este Estemos Con intercambios de cartas Y yo medio hambre Ya no tarde Y comemos otra vez Ya que pasemos A lo que sigue Le quiero mandar Un saludo Muy grande Obviamente A mi amiga Kenia Pero más Que a mi amiga Kenia Que ya sabe Que la quiero mucho A Lía Lía Hola Hola Lía Joselito Hola Sé que ven los videos Así que Hola Lía Joselito Y habla así Porque son bebés Y para que me entiendan Hola No nos vemos No le digan Sí a mi pato Patricio Vamos a hacer Intercambio de tarjeta Hoy día 14 de febrero Aquí andamos Intercambio de tarjeta Cambio de tarjeta Intercambio de tarjeta Y de comer Y de comer Y de comer Y de comer Oh my gosh Pizza Papas Y es Pastelito Que compró Luchita eso que pues así con las dos manos voltearlo voltearlo si pues si tienes y este pato trajo la mesa para que comamos dice tranquilos ya salió la gelada ya ven así si sale bien ya saben los platos partan el cartón de la pizza falta comida yo voy a ir a la mesa aquí un buffet para aquí parados en medio de la sala acabamos de escuchar misa ahorita que vamos a comer una patita me gusta de la comida me gusta de la comida me gusta de la comida aquí pon la idea aquí pon la idea de provechito lo que estamos comiendo no porque ayer tuvo visita si estamos muy silencio que era musicista como baila pato no te pones al mar te pones al mar porque la jaiba te va a comer te va a morder te va a morder la jaiba te va a morder ese pato viste a ver ya quien comienza papá nos dice la casa la familia a ver si ya la casa ya ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.